Respetar las normas de tránsito es fundamental a la hora de transitar las calles de la ciudad. Es por eso que hoy resaltamos dos que son fundamentales a la hora de hacer uso de ellas. Una es respetar la cebra para el paso de los peatones y dos, respetar la indicación del semáforo cuando cambia de color. Así evitaremos accidentes y hechos lamentables. Un así es por aquellas personas que respetan las señales de tránsito. ¡Gracias!